Interrumpimos la programación de costumbre sobre energía solar y temas variados por autoexpreso. Gente, autoexpreso de Puerto Rico, la forma legal del gobierno de Puerto Rico robarnos a nosotros. En el pasado me llegaron 1.400 dólares de multa en autoexpreso. No pude resolverlo porque uno va allí y reparte en 250 turnos, pretende que uno esté alrededor de dos días perdiendo trabajo, perdiendo producción en el país para reclamar multas que no son de nosotros. Hice una reclamación formal donde me dieron y que 6 meses para que saquen más vete en lo que ellos deciden. ¿Ustedes saben lo que yo hice? Yo compré nuevos sellos, removí los sellos del vehículo. No vaya a ser que esos sellos estén cloneados o no sé, o la tablilla. Yo no sé qué hacer. Esto es injusto, señores. Instalé sellos nuevos, registré con dos visas diferentes. No vaya a ser que una visa tenga problemas, digo yo, y penalicen los dos vehículos. Cada vehículo corre con una visa. Y llegaron multas nuevas. Supuestamente que no hay balance y esas cuentas tienen balance. Son dos sellos nuevos para crear cuentas nuevas con visas cada uno para que debiten 15 dólares cada vez que esté bajito. Y siguen llegando las multas. Señor gobernador, mira, uno quisiera decir dos o tres cosas. Por respeto a niños que nos pueden estar escuchando, no digo nada. Cartero, voy ahora. Espérese un momento. Deme un minuto. Este es para que dice, señores. El cartero me trajo más multas. Maldita sea la c*** de la autopista, el autoexpreso. Digo, perdón. ¿Qué si la compañía? ¿Qué si la junta de control fiscal? ¿Qué si? Mira, yo no sé qué hacer más. ¿Qué demonio le pasa al gobernador? No tiene los suficientes pantalones para resolver esto que lleva para tiempo. Y siempre hay una excusa y que el próximo lunes va a decir algo en prensa. Mire, señor gobernador, dígalo allá. Riberachá, métele mano, tiburón blanco, métele mano a estos irresponsables que están penalizando al pueblo que te eligieron. Yo no sé ni qué decir. Mira, mejor me voy antes de seguir hablando malo. Eso es el autoexpreso de Puerto Rico, mi gente. Entérense a nivel mundial el autoexpreso y la compañía Aguila y el gobernador de Puerto Rico y este gobierno lo que hacen es robándole a los trabajadores. Que se entere todo el mundo. Y como siempre termino los videos y no te lo dices, esta vez con un jebolú de gobierno. ¡Suscríbete al canal!